¡Hey! ¿Qué pasa coleguitos y coleguitos? Bienvenidos un día más, yo soy Millón y hoy os traigo una cosa que os prometí en el anterior vídeo Hoy os traigo un review del objetivo 17-50 de Sigma 2.8 F.2.8 en toda la focal Objetivo específico para cámaras APS-C ¡Dentro carácter! Hoy no me voy a retener mucho, no me voy a enrollar mucho porque la verdad es que el anterior vídeo se me hizo largo de narices Así que esto voy a intentar hacerlo un pelín más corto Este es un objetivo, como ya he dicho, específico para cámaras APS-C ¿Cámaras como cuál? Pues cámaras como en el caso de Canon Las 600D, las 700D, 750D, etc, 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 hasta las 7D Que son todos los formatos con el sensor APS-C, un poquito más pequeño, no es full frame Y en el caso de las Nikon, pues igual, para cámaras que no sean full frame Para cámaras APS-C, como pueden ser por ejemplo la Nikon 5200, Nikon 5300, 3200, etc, etc Toda esa gama que no es un formato completo Y bien, ¿qué diferencia este objetivo del objetivo de kit que trae la cámara? Normalmente las cámaras, todas estas cámaras de modo principiante, de modo iniciación a la fotografía reflex Por lo general suelen traer un objetivo, un 18-55, que suele ser el que trae estándar todas estas cámaras Pero, ese objetivo por lo general en fotografía se suele llamar comúnmente como el pisa papeles ¿Por qué? Porque no sirve para otra cosa Te puede hacer, sí, te puede hacer buenas fotos Puedes hacer fotos ¡Buenas fotos! Simplemente puedes hacer fotos ¿Qué quiero decir? Porque cuando llevas un tiempo con ese objetivo te vas dando cuenta de que la nitidez que tiene ese objetivo Pues no es la adecuada, quizás Digamos más bien que por mucho que lo renueven, por mucho que lo vayan avanzando y tal Nunca llega a ese punto de nitidez No sé si os ha pasado que veis fotografías de otros fotógrafos La veis en internet, en las páginas web o en Instagram o lo que sea Y la veis y decís ¡Mierda! ¡Qué nitidez! ¡Qué enfoque más perfecto! Yo quiero conseguir ese enfoque La mayoría cometéis el mismo error que es pensar No, es que, claro, es que tiene una cámara reflex Es que tiene una cámara de 3.000 o de 4.000 o 5.000 euros Es normal que haga esas fotos No, no es la cámara, señores La cámara hace mucho, sí Pero no es la cámara, es la lente La lente es la que recibe la imagen, la que recibe la luz Y si la lente no es buena, por muy buena que sea la cámara, no consigues nada Es decir, de nada te sirve tener una Canon 5 de Mark IV Por ejemplo, gastarte 3.000 o 4.000 pavos en una cámara reflex full frame de última gama y tal Si luego le pones un objetivo de mierda, digámoslo malamente Pones un objetivo truño, de esto de un San Jan Polco, un San Jan Polco de mala calidad ¿Y qué ocurre? Que no vas a tener ese punto de nitidez ¿Por qué? Porque lo que vale ahí para conseguir la nitidez no es la cámara, sino es más el objetivo O si, es el conjunto de las dos cosas, pero es más el objetivo Bien, y dicho esto, vuelvo a la pregunta de antes ¿Qué diferencia este objetivo del 18-55mm de kit? Pues básicamente lo diferencia en que el 18-55mm de kit, por ejemplo Tiene una luminosidad, una apertura de 3.5 a 5.6 Que es lo que suelen traer todos los objetivos ¿Qué quiere decir? Que a 18mm, con la apertura más angular Puedes enfocar, puedes abrir la apertura a 3.5 de apertura Para que entiendan más luz y para hacer el desenfoque detrás, lo que se llama el buque Pero, por ejemplo, cuando lo haces zoom y metes a 55mm, por ejemplo Pues a 55mm ya la apertura ya no sería 3.5, sino 5.6 Y eso es una puñeta a la hora de trabajar con fotografía ¿Por qué? Porque tienes que estar cambiando parámetros Si estás en manual, tienes que estar cambiando parámetros cada dos por tres Porque ahora metes un zoom y se te ha subido la apertura Se ha cerrado un poquito más el diafragma y ahora tienes que meterle más luz por algún lado Es un coñazo Entonces, lo normal, lo mejor para trabajar siempre, si es posible Es que las ópticas, aparte de que sean luminosas Que tengan una apertura fija, mínima fija, en toda la focal ¿Qué quiere decir? Que este, por ejemplo, es un 2.8, un f2.8 en toda la focal Y quiere decir que desde 17mm hasta 50mm Tú puedes mantener la focal de 2.8 sin ningún problema En su focal quería decir apertura ¿Qué consigues con esto? Pues aparte de más control de tu cámara, más control de tu fotografía Aparte de que puedes conseguir el buque que tú quieres El desenfoque en la parte de atrás de la persona que tú quieres Y mantenerlo, da lo mismo el enfoque que hagas Si quieres hacerlo a 50mm como si quieres hacerlo a 17mm Luego, tienes 17mm que, claro, es un poquito más angular No mucho más, 17mm a 18mm no es mucho más Es un poquito más angular que el 18-55mm Y luego el 18-55mm llega a 55mm y este llega a 50mm ¿Varía mucho? Realmente no, porque luego las focales realmente que interesan Son las 17mm que sería para tirar un poquito angular La focal hasta 35mm Que es un tiro de 35mm que está muy bien Es un rollo muy hipster El tiro de 35mm es muy antiguo, muy rollo analógico Y luego está el 50mm que es casi lo más normal para tirar En 50mm y 85mm suelen ser las focales que mejor trabajan Porque no deforman o no deforman tanto la imagen cuando hacen la foto Y dicho esto voy a hacer una pequeña especificación de los datos que ponen aquí Por ejemplo, hay que decir que es un Sigma DC no es DG Como ya dije en el anterior vídeo, en el 24-70 El 24-70 es DG que es un objetivo que sirve tanto para full frame como para APS-C Pero está más enfocado a full frame ¿Qué quiere decir con esto? Que los objetivos DG están hechos para trabajar en formato completo ¿Lo puedes usar con una APS-C? Sí, pero tiene un factor de recorte que dependiendo de tu cámara Pues ese será el factor de recorte que tenga Por lo general 1,5 o 1,3 me parece 1,4 no me acuerdo muy bien Sin embargo con estos objetivos DC no llevas factor de recorte El objetivo DC está hecho específicamente para cámaras APS-C ¿Qué quiere decir? Que si es 17-50 es 17-50 Y punto, no hay modificación ahí ninguna Es un 17-50 para tu cámara APS-C ¿Lo puedes usar con una cámara full frame? A ver La conexión Uy, me he jodido las gafas La conexión es la misma Es la misma conexión para todas las cámaras Canon en este caso Así que claro que lo puedes conectar La única diferencia es que te va a hacer un efecto barril Te va a hacer un cerrado en negro como que dice Por los bordes en círculo Nada más que va a verse iluminado una parte circular central ¿Por qué? Porque esto está hecho Está diseñado por dentro para sensores más pequeñitos Y el sensor de tu cámara es más grande La full frame quiero decir Que si tu cámara es full frame Tiene un sensor más grande Al necesitar un sensor más pequeñito Pues te hace un... Que no lo uses O sea, esto es para que lo uses Exclusivamente para APS-C Por esto es más barato Que cualquier objetivo de full frame Tiene una construcción muy sólida Tiene una óptica que es una pasada Es una maravilla La nitidez que te ofrece este objetivo Es la leche Para cámaras APS-C Para en este caso tu cámara Si tu cámara es APS-C Esto es lo que tienes que comprar Tienes que guardar el 1855 O vendérselo por ahí a cualquiera Por 50 pavos O por lo que puedas sacarle Bueno es Y comprarte esto Esto va a cambiarte la vida Pero literalmente Cuando tu te compres esto Y hagas fotos con este objetivo Vas a notar la diferencia Entre tirar el 1855 Y tirar con esto Es abismal El punto de nitidez Que consigues con este objetivo No lo consigues con el 1855 De kit ni de coña Bien, seguimos con las cosillas A ver, tiene aquí La arandilla de zoom ¿Vale? Tiene por aquí Esto para el enfoque Que en este caso Pues lo tengo puesto En autofoco Si lo pusiera en manual En más suave Si lo pongo en autofoco Pues no me mueve Porque se supone que Enfoca automáticamente Lo dicho Tiene aquí en la rueda de zoom Tiene aquí la pestañita De autofoco O manual Para que enfoques De forma automática O enfoques de forma manual Casi siempre se enfoca De forma automática Porque si tuviera que enfocar De forma manual Es más difícil Enfocar el punto concreto Y tal Así que ya Si cogéis el truco de enfoque Y luego tenéis por aquí abajo Una cosilla que es Yo creo que esto es Una maravilla para este objetivo Teniendo en cuenta Que es un objetivo pequeñito Teniendo en cuenta Que es una focal muy angular Y toda la pesca Tiene estabilizador De imagen Tiene un puñetero Estabilizador De imagen Tócate las narices Maritrini ¿Qué consigues con este Estabilizador de imagen? Pues que si disparas En momentos quizás Con la luz Un poquito más baja De toda la pesca Pues que te consigue Estabilizar un poquito más La imagen Con velocidades bajas Teniendo en cuenta Que estamos hablando Que es para cámaras APS-C Como por ejemplo La que tienes tú Que si estás viendo este vídeo Es porque tienes una cámara APS-C Está muy bien pensado El hecho de que tenga El estabilizador óptico ¿Por qué? Porque tu cámara Por ejemplo No la puedes forzar en ISO Y al no poder forzarla en ISO Vas a tener que disparar A una velocidad Un pelín más lentas Para En zonas En momentos Con poca luz Para conseguir La foto Que tú quieres conseguir Y claro Teniendo en cuenta Que esto tiene Estabilizador Pues te salva Un poquito De la trepidación No te va a salvar De un movimiento fuerte Pero si de la trepidación Más cositas que tiene Por ejemplo Tiene el botoncito Esto del lock Que este es el botoncito Que hay que ponerle lock No es otra cosa Que para hacer clack Y bloquear La rueda De zoom ¿Para qué sirve esto? Porque mucha gente Se piensa que esto Claro Le haces zoom Y lo bloqueo aquí Y así ya No El lock Solamente funciona Cuando está el zoom recogido ¿Y para qué sirve? Pues para que cuando lo lleves guardado En una mochila O lo lleves con la cámara enganchada En una mochila O cualquier sitio O lo que sea Para que no se te abra No se te abra el zoom Y se te pueda romper O lo que sea Entonces mayormente Está hecho para eso No tiene otra historia Seguimos con las letritas Por ejemplo Ya decía que es un Sigma DC Que es para cámaras APS-C Y el 17-50mm 2-8 F2-8 Que ya he dicho que es 2-8 en toda la focal Es el mínimo De la apertura más abierta Que tiene en toda la focal Y además es un EX EX ya dije que es Las siglas que tiene Sigma Para indicar que es un objetivo de gama alta Un objetivo de gama pro Un objetivo profesional Que funciona muy bien Con muy buena construcción Y luego el HSM Es encima El enfoque más silencioso que tiene Es un enfoque más rápido Y más silencioso Ya te digo es una maravilla Yo es el que suelo utilizar Para grabar los blogs Para hacer fotos y tal De vez en cuando Pero para los vídeos y tal Suelo utilizar este Hoy estoy utilizando El 24-70mm Con la Canon 6D Para poder enseñaros este objetivo ¿Qué viene en la caja? Pues por lo general Viene en la caja Una fundita muy mona Viene el objetivo Y viene su tulipa Para que le tapes un poquito El sol y tal Cuando le pega Que no le pegue muy directo Para que no le haga unos lens flare raros Lo bueno de este objetivo No te hace unos lens flare muy feos No te hace manchas luminosas No te hace manchas luminosas No te estropea la imagen Te da una nitidez Que te cae Nada más que puedo decir Cosas buenas de este objetivo No me quiero enrollar más Porque voy a decir prácticamente Lo mismo todo el rato Es que son bendiciones este objetivo Lo único que os puedo decir Lo único que me queda por deciros Es su precio El precio ronda en Amazon Por los 300 euros Poco más arriba Poco más abajo Depende de la tienda Depende de tal Pero 300 euros Por este objetivo Es una maravilla Tened en cuenta Que cualquier objetivo De gama profesional Para cámaras full frame Lo mínimo que te va a costar Son 700-800 euros Y tal Y esto pues está hecho Está enfocado Para cámaras APS-C Tiene la misma calidad De nitidez y tal Que los objetivos Pro de cámaras full frame Pero al ser específicamente Para APS-C Son más baratos Entonces 300 euros O aproximadamente 300-350 O sea por ahí Anda por ahí ronda Es un regalazo Para este objetivo No me detengo más Si te ha gustado el vídeo Dale un like Si te ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Compártelo para todos sus amigos Si tienes algún colega Que tiene una cámara También APS-C Y quieres recomendárselo Pues ya sabes Le compartes el vídeo Y dices Mira Para que veas El objetivo que necesitas En próximos vídeos Voy a ir hablando también Sobre el 50mm 1.8 de Canon Que es el mítico El que tiene que tener Prácticamente todo fotógrafo Y seguiré con la serie de vídeos De quieres ser fotógrafo Donde os contaré trucos Detallitos Cosas para que aprendáis Para que saquéis más ideas Y no cometáis Los mismos errores Que hemos cometido otros Para llegar a ser buenos fotógrafos Y hacer buenas fotos Que al fin y al cabo De eso se trata Sin más Nos vemos en el próximo vídeo Coleguitas Un saludo Que calor No tenéis ni idea De lo que es grabar En esta habitación A día de hoy Esto es horrible Yo no quiero No quiero ni imaginarme Lo que va a ser aquí Esto en agosto A lo mejor en agosto Gana por la playa Nieto No tenéis ni idea